Música Muy utilizado tanto para los jóvenes como para los mayores como para los niños porque de los colegios, de los otros barrios, de la tercera edad, de los dos, pero estas canchas las reformaron y nos hicieron mucho al barrio que cada día más atraemos a gente. Todo el día está ocupado y más que todo los fines de semana. Acá es un bonito escenario, todo el mundo está contento con el ingeniero y sobre todo mire que estética, eso sí es verdad, épica y estética y lógica porque nosotros la necesitamos. Era una cancha desordenada, toda la tierra y todo mal arreglado. Esto se arregló y ahí como ustedes lo ven ahora estamos felices con este lugar. Cuando estoy aburrida en la casa me vengo para acá. Música